la experiencia más hermosa que tuvimos te puedo decir que partimos de sueños los sueños son como volar y cuando llega la invitación y somos escogidos para el programa de tigres a volar dejamos volar nuestros sueños y nuestras necesidades que eran muchísimas en cada uno de esos tigrecitos que volaron con su paracaídas y cuando cayeron cayeron aterrizar las necesidades tan grandes de nuestros alumnos algunos de ellos eran pequeños continúan con nosotros pero gran parte de nuestros alumnos beneficiados que ahorita se encuentran en el mundo laboral tigres a volar les dio la oportunidad de volar hacia la vida hacia la vida real y hacia la vida del trabajo 10 años de constancia en ayudar a organizaciones como lo en este caso la nuestra es maravilloso la universidad ha sido maravillosa al poner sus ojos en organizaciones como las nuestras y ojalá este programa jamás se olvide entonces muchísimas gracias a la universidad muchísimas gracias al rector y dios bendiga a todas las personas que toman el tiempo de servir a la comunidad por estos 10 años felicidades tigres al rescate y